El domingo los argentinos eligen presidente en el primer balotaje de su historia. El candidato al oficialismo, Daniel Scioli, fue el favorito durante gran parte de la campaña con el respaldo de la popular presidenta saliente, Cristina Kirchner. Pero el opositor Mauricio Macri sorprendió en la primera vuelta al quedar a solo tres puntos de Scioli. Desde entonces el respaldo a Macri, el preferido de los mercados, ha crecido en las encuestas. Y Scioli ha tenido que distanciarse de algunas posiciones económicas de Kirchner como el rechazo de la presidenta a negociar con los fondos especulativos sobre el pago de bonos en default. Ahora uno lo escucha a Scioli y reconoce que hay inflación, reconoce que hay problemas de pobreza, reconoce que hay que negociar con los holdouts, con los fondos buitres, para volver a acceder al financiamiento. Macri se hizo conocido como presidente del popular club de fútbol Boca Juniors antes de convertirse en alcalde de Buenos Aires en 2007. Durante su campaña prometió impulsar reformas pro mercado y poner fin al control de cambios, atacando algunas de las medidas emblemáticas de la presidenta de centro izquierda. Sioli es gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue vicepresidente del fallecido Néstor Kirchner. Al igual que Macri, es un fanático del deporte. Fue campeón de motonáutica y perdió su brazo derecho en un accidente. Ahora juega a fútbol sala. Y defiende la continuidad. El pueblo argentino no quiere una marcha atrás, no quiere volver a empezar, no quiere el ajuste, no quiere el endeudamiento, no quiere los recortes, no quiere que las variables de expansión de nuestra economía sean precisamente recurrir a las viejas recetas del pasado y quiere sobre estos logros seguir avanzando, seguir adelante. Lo mejor está por venir en este camino. El próximo presidente va a heredar la tercera mayor economía de Latinoamérica, muy rica en recursos naturales, pero también debilitada por una inflación del 30% y un magro crecimiento. Gracias. 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 Gracias.